Hola, espero que se encuentren muy bien. La receta que les traigo el día de hoy es una deliciosa avena casera. La receta me la regaló una amiga porque personalmente no me gustaba la avena, pero desde que yo la probé a ella, de verdad que me encanta y es en especial esta receta. Así que estos son los ingredientes para que la preparen. Necesitamos 5 cucharadas grandes de avena en hojuelas. Necesitamos canela en rama a gusto. Yo utilizo 5 clavos de olor, pero esto también es a gusto de la persona que esté preparando la receta. Una pizca de sal, recuerden una pizca es lo que se alcanza a coger con la yema de los dedos. Necesitamos azúcar, también a gusto. A mí me gusta un poco simplecita, pero bueno, dulce queda perfecto. Y un trocito de panela, un trocito pequeño de panela. Necesitamos una cucharada grande de crema de leche y agua, unos 800 o 700 mililitros de agua y unos 500 mililitros de leche o puede ser más. Depende también el espesor que quieran para esta deliciosa bebida. Ahora vamos con la preparación. Iniciamos hidratando la avena en hojuelas con una parte del agua. Vamos a mezclarla para que se hidrate muy bien la avenita, la dejamos un ratito, mientras vamos haciendo lo demás. Entonces en una olla vamos a colocar el agua restante. Luego vamos a colocar los clavos de olor, que como les digo es a gusto. Y la canela, a mí me gusta muchísimo hoy día el sabor de la canela. Vamos a colocar también el trozo de panela y la pizca de sal. Me disculpan, es que estoy un poco disfónica, pero espero que me entiendan muy bien cómo es esta deliciosa receta. Y vamos a hervir estos ingredientes. Vamos a esperar a que estos ingredientes hagan ebullición. Yo por lo general siempre mezclo muy bien como para que todo se integre. Esto para que la canela y el clavo de olor desprendan pues todo su sabor. Cuando ya haga hervor, entonces vamos a colocar la avena que ya tenemos hidratada. Vamos a colocar la leche y la vamos a endulzar con el azúcar. Que el azúcar, como les digo, es totalmente a gusto. A mí me gusta simplecita, pero dulce, pues queda mucho más deliciosa. Y le coloco la crema de leche. La crema de leche le da un toque de cremosidad y también le da otro saborcito muy pero muy bueno. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y vamos a esperar a que este vuelva a hacer ebullición y que esta mezcla espese un poquito. La receta de verdad que es muy fácil y como les digo, es una avena caserita y con un sabor supremamente delicioso. A mí personalmente me encanta cosa que antes no porque no la había probado así. Cuando ya haya hecho ebullición, la dejamos reposar cuando esté fría, la vamos a llevar a la licuadora. Colocamos todo su contenido con canela y clavos y vamos a licuarla. La licuamos y luego la vamos a pasar por un colador. La vamos a colocar en una jarrita, pero la vamos a pasar por el colador para quitarle pues como los trozos de canelita. Pero esta ya tiene pues todo ese sabor de los clavos y de la canelita. Yo le coloco más leche porque me gusta que no quede tan espesa. Y bueno, esa es toda la receta. Es una receta muy sencilla y de verdad que es una avena caserita y deliciosa. Helada, uff, se mete a la nevera y le puede colocar después hielito y uff, deliciosa. Es increíble, a mí me encanta. Listo, servimos. Yo la decoro con canelita en polvo y a disfrutar. Espero que esta receta les sea de mucha utilidad. Es toda la receta por el día de hoy. Suscríbase en el canal. Tenemos una receta cada semana. Si les gustó pueden regalarle un me gusta. Y bueno, les deseo que tengan una feliz y bendecida semana. Chao, un besito.